Cool Straight Me Shampoo Shampoo que elimina el frizz natural de cabellos láceos y rizados facilitando su peinado Aplica sobre cabello húmedo dando un ligero masaje de raíz a punta Para mejores resultados se recomienda su uso en compañía de nuestra crema lasciante Cool Straight Me Cream Gel Cabello suave y desenredado listo para peinarse Chau!